Este boxeador sabía desde niño que llegaría a ser campeón del mundo. A los 12 años le dijo al redactor de Boxing News que todo el mundo lo conocería y a los 26 se convirtió en uno de los mejores boxeadores del mundo, independientemente de la categoría de peso. Hablamos del británico Nassim Hamed, ex campeón mundial del peso pluma de la OMB, la FIB, el CMB y la OIB, apodado Príncipe Nassim. Nassim, que literalmente subía al cuadrilátero en una alfombra mágica, tenía una personalidad extraordinaria que englobaba la de un showman y la de un púgil de talento. Causó sensación en el mundo del boxeo de los 90. Hamed tenía un inmenso carisma y una gran confianza en sí mismo, y en el cuadrilátero lo combinaba todo con una sincronización alocada y un poder de knockout. Recordemos cómo se desarrolló la carrera de este boxeador único y disfrutemos de 10 de sus victorias más espectaculares. Nassim Hamed empezó a boxear a los 6 años. Desde el principio, destacó entre a los demás chicos del gimnasio por su talento como zurdo y su vistoso estilo. Hamed se consolidó como uno de los jóvenes talentos más brillantes del boxeo aficionado antes de convertirse en profesional a los 18 años. Irrumpió en la escena del boxeo profesional de forma espectacular, acaparando la atención con su notable velocidad de manos, su furiosa potencia de golpeo y su excentricidad. Hamed asombró al público desde el primer combate profesional. El boxeador subió al ring con unos pantalones cortos con estampado de leopardo y noqueó a su rival con un golpe en el cuerpo. Desde entonces, no ha cambiado sus colores únicos, que se han convertido en una de sus señas de identidad. En el segundo combate profesional de su carrera, un mes después del primero, Nassim se enfrentó a Sean Norman. Nacido el Día de los Inocentes, Norman no tenía intención de bromear con su retador. Pero Hamed decidió divertirse un poco ese día y sonrió, burlándose de su oponente durante todo el combate. El juego de pies de Nassim era como una danza y todo ello se complementaba con su excelente sincronización. Evitaba los golpes a tiempo y atacaba con brusquedad. A mediados del segundo minuto, Norman ya había caído al suelo del cuadrilátero de un duro izquierdazo. Prince Nassim empezó a presionar y a atacar con golpes sencillos mientras entretenía al público con sus trucos. Su salida hacia su esquina tras el gong fue especialmente memorable. Sus andares recordaban al estilo de actuación del legendario Jim Carrey. El segundo asalto comenzó de nuevo con Norman intentando golpear a Hamed, pero en respuesta recibió jabs punzantes. Sean falló un ajustado derechazo cruzado y sobrevivió a duras penas en la esquina del ring. Se soltó y empezó a escapar, pero Hamed no le dejó marchar. Norman recibió una lluvia de puñetazos y un derechazo acabó con el combate. Esta fue la segunda victoria temprana en el historial de Prims y Sean Norman fue derrotado seis veces seguidas después de este combate. Para su quinto combate, en octubre de 2019, En 1992, Nassim no salió con sus característicos pantalones cortos de leopardo, pero esto no le impidió dar espectáculo, incluso al entrar en combate. Su oponente era Des Gargano, un luchador experimentado que ya había disputado 82 combates profesionales. Sin embargo, Gargano solo había ganado 27 de esos combates y llevaba una racha de 10 derrotas. A pesar de sus débiles estadísticas, Gargano tenía una mandíbula fuerte ya que no había perdido muchos combates por knockout. Cuando sonó la campana, Hamed se situó en el centro del cuadrilátero y empezó a presionar de inmediato. Empezó con golpes secos y luego conectó una serie de puñetazos. Al final del primer asalto, Hamed había derribado dos veces a Gargano. Hacia el final del combate, Prince persiguió a su rival por todo el cuadrilátero, tratando de noquearlo. Gargano retrocedía cada vez que se sentía en peligro. Hamed dominó el combate en todos los sentidos y en el cuarto asalto asestó una serie de uppercuts que pusieron a Gargano de rodillas. Al comienzo del tercer minuto, Hamed noqueó a Gargano con un uppercut de izquierda al hígado. Con esta victoria, Prince mejoró su récord a 5-0, mientras que Dez Gargano perdió sus siguientes 34 combates, excepto 6, y se retiró en 1999 con un triste récord de 33-87-3. En enero de 1994, Nassim Hamed subió al ring para disputar su combate del décimo aniversario contra un personaje único en la historia del boxeo, Peter Buckley. Conocido por haber peleado exactamente en 300 combates profesionales, Buckley está considerado como uno de los más famosos journeymen de Gran Bretaña. El combate número 42 de Buckley fue su segundo enfrentamiento con Nassim. Su primer enfrentamiento había tenido lugar un año y medio antes, duró todo el tiempo previsto y terminó con la victoria de Hamed por decisión a los puntos. Nassim empezó inmediatamente a golpear a su oponente. Hamed asestó diversos puñetazos a la cabeza y al cuerpo de Buckley. En todo lo que hacía, Hamed seguía siendo un showman, jugando con el público. Lanzó 10 veces más puñetazos y asestó golpes significativos. Sus explosivos puñetazos destrozaron poco a poco las defensas de Buckley. En el cuarto asalto, Peter casi no reaccionaba ante los ataques de Hamed. Y en el minuto 1'47, el árbitro detuvo esta paliza unilateral. Peter Buckley estaba descontento con la decisión, pero ya había recibido mucho daño en esta pelea. En toda su carrera, Buckley perdió 256 de sus 300 peleas, que es el segundo peor récord en la historia del boxeo, después de Reggie Strickland, que perdió 276 veces de 366 combates. También en 1994, Nassim ganó el título europeo de peso gallo y el cinturón de peso super gallo del CMB, permaneciendo invicto. En marzo de 1995, con un récord de 16-0, hizo su tercera defensa del título del CMB contra el experimentado argentino Sergio Rafael Liendo. Liendo llevaba una serie de siete victorias consecutivas y se había convertido en el principal aspirante al cinturón. El combate estuvo precedido por una espectacular entrada del príncipe Nassim, que bailó en el cuadrilátero con pantalones cortos de leopardo. En la segunda mitad del asalto, Liendo falló un fuerte uppercut, pero pudo recuperarse. Todo terminó en el segundo asalto. Al final del primer minuto, Nassim sorprendió al aspirante con un gancho de izquierda y lo derribó con un cross de derecha. Liendo no se recuperó del todo, pero el árbitro permitió que el combate continuara. Inmediatamente, Hamet se lanzó al ataque y de un salto derribó al argentino con un gancho de izquierda. Una exitosa defensa del título y otra victoria temprana para el príncipe Nassim. Después de esta pelea, Sergio Liendo empezó a alternar victorias con derrotas y colgó los guantes en 2006 con un récord de 63-21-4. Hamet volvió al ring dos meses después para la siguiente defensa de su título del CMB contra el púgil mexicano Enrique Ángeles. Ángeles sorprendió a todos en la arena de Sherpton Mallet, Inglaterra, cuando atacó inmediatamente a Nassim tras la campana. La agresividad de Ángeles no surtió efecto en Hamet, que empezó a evadir los golpes y a castigar a su vez a su oponente con contragolpes explosivos. Al final del primer asalto, Enrique Ángeles recibió algunos duros golpes de Nassim. En el segundo asalto, el púgil mexicano no salió tan valiente y quedó claro que estaba siendo cauto. Nassim dominaba el cuadrilátero y empezó a jugar para el público, explotando al mismo tiempo con golpes sencillos. Uno de estos golpes conmocionó al rival y lo derribó. Ángeles se puso rápidamente de rodillas, pero no pudo levantarse. El único combate de su carrera fuera de Estados Unidos terminó con un knockout para él, lo que elevó el récord de Hamet a 18-0. Con victorias fáciles, un nuevo récord para Nassim Hamet. Dos meses después, Nassim celebró su siguiente defensa del título contra el colombiano Juan Polo Pérez. Pérez ostentó el título de peso supermosca de la IBF de 1989 a 1990 y luchó por el título de peso superligero de la AMB en 1994, pero perdió por decisión. Nassim Hamet comenzó con su característico salto mortal a través de las cuerdas del ring. La confianza en su ventaja le desbordó e inmediatamente, sin dudarlo, comenzó a presionar al púgil colombiano con sus afilados ataques. La sincronización y el juego de pies de Hamet fueron de primera categoría, como siempre. Prince se burlaba continuamente de su oponente para jugar con el público. Pérez intentó acelerar el ritmo, pero su ímpetu se desvaneció rápidamente. Parecía que Hamet no tenía miedo de nada ni de nadie, y esta confianza atrajo a muchos aficionados. El primer asalto se lo llevó al campeón, y a mediados del segundo derribó al colombiano con un fuerte izquierdazo cruzado en un salto. Pérez se levantó, pero no por mucho tiempo. Tras el siguiente cruce, volvió a caer al suelo. El árbitro contó hasta 10, pero el boxeador colombiano no se levantó. Fue otra exitosa quinta defensa del título del CMB y otra victoria temprana. Juan Pérez solo consiguió 9 victorias en los 12 años siguientes y terminó su carrera con un récord de 46-46-4 en 2007. En el siguiente combate, el príncipe Nassim ascendió al peso pluma y ganó otro título mundial de la OMB al derrotar al campeón Steve Robinson por knockout técnico. Y en marzo de 1996, hizo su primera defensa contra el nigeriano Said Laval, que había entrenado en Austria y librado allí todos sus combates. Esta fue la victoria más rápida en la carrera de Nassim, con la batalla durando ni siquiera un minuto. El primer golpe, un gancho de izquierda de Nassim, derribó al nigeriano. A pesar de que le costó recuperarse, Laval siguió luchando, pero se desequilibró con un jab bien colocado en la mandíbula. A continuación, Hamed asestó un duro uppercut de derecha al mentón de Laval, haciéndole caer a la lona. El árbitro detuvo el combate a favor de Hamed tras solo 35 segundos. La primera defensa del nuevo título de Hamed resultó casi demasiado fácil. Laval solo ganó 5 de sus siguientes 12 combates, todos ellos en Viena, Austria. Y en cuanto viajaba fuera de su país, siempre perdía. En noviembre de 1996, Nassim Hamed defendió por cuarta vez su título de peso pluma de la OMB contra Remigio Molina, púgil argentino invicto con un récord de 27-0. Los dos boxeadores se enfrentaron en el Nínex Arena de Manchester, Reino Unido. Los detractores de Hamed esperaban que Molina pudiera propinarle su primera derrota. Esto es lo que ocurrió. Molina empezó el combate con confianza y se movió bien por el cuadrilátero. Nassim tomó el control y dirigió el combate, bombardeando a su rival con golpes explosivos. El argentino mostró una buena velocidad de contraataque, pero el campeón seguía siendo más rápido y acertado. Especialmente peligrosos fueron sus uppercuts, ante los que Molina no pudo defenderse. Hamed ganó el primer asalto. El segundo asalto siguió más o menos el mismo guión. Molina se mostró cauto y parecía temer un poco al campeón, pero en el segundo minuto pasó al ataque y atrapó a Hamed en el intercambio. El ataque de Molina pareció vigorizar a Hamed, que escapó de los golpes del argentino y contraatacó con una serie de certeros puñetazos a la cabeza, seguidos de algunos golpes más acertados. Hamed sintió que se acercaba el final y siguió presionando. Molina contraatacó como pudo, pero el campeón sonriente aún le superó con una combinación de un uppercut de derecha y un cross de izquierda. El argentino pudo levantarse y su principal tarea era llegar al final del asalto, pero el príncipe Nassim puso fin a este enfrentamiento con su característico uppercut con salto. Molina quedó muy maltrecho y el árbitro detuvo el combate. Esta fue la primera derrota de Molina y otra exitosa defensa del título de Hamed. En la siguiente pelea, Nassim Hamed derrotó al poseedor del título de la IBF, Tom Johnson, y se aseguró el campeonato mundial del peso pluma en dos versiones. Hizo su primera defensa en mayo de 1997 contra el veterano británico y campeón de Europa, Billy Hardy. En cuanto sonó la campana, Hamed empezó a presionar, estallando con ataques inesperados. Después de varias defensas más con éxito, se anunció que Nassim Hamed haría su debut en Estados Unidos, y otra defensa del cinturón de la OMB contra el excampeón de peso pluma del CMB, Kevin Kelly, en diciembre de 1997. El estadounidense, apodado The Flush and Flash, tenía un impresionante récord de 37-0 y era un púgil invicto con el título mundial. Kelly mantuvo y defendió el título del CMB hasta que perdió por knockout técnico ante el mexicano Alejandro Martín González, tras no salir en el undécimo asalto debido a la hinchazón de sus ojos. Desde entonces, ha cosechado seis victorias, dos empates y ha ganado el título del peso pluma de la AMB, con lo que se ha ganado el derecho a desafiar al príncipe Nassim. Este combate fue una exhibición espectacular de habilidad y resistencia, ya que ambos púgiles fueron derribados y estuvieron a punto de ser noqueados, pero solo uno salió victorioso. Hamed empezó de forma más agresiva, presionando a Kelly, pero sin arriesgar demasiado. Kelly intentó contrarrestar el estilo de lucha poco ortodoxo del británico. Un minuto antes del final del primer asalto, Nassim acorraló al estadounidense, pero Kelly pudo sorprender a Hamed con un gancho de derecha que lo derribó. Aunque el golpe fue fuerte, Hamed se levantó rápidamente y pudo boxear hasta el final del asalto. Kelly comenzó el segundo asalto como agresor, asestando más golpes. Primero sorprendió al campeón con un gancho de izquierda y añadió un gancho de derecha, haciendo que Hamed tocara el suelo con los guantes para evitar caer. Kevin Kelly logró romper las defensas de Hamed, pero se topó con el cross de derecha y consiguió su primer derribo. En la primera mitad del tercer asalto, Kelly continuó con su éxito asestando más golpes, pero entonces Hamed tomó el control de la pelea hacia el final del asalto. En el cuarto asalto, los boxeadores intercambiaron golpes de inmediato en los que el estadounidense estuvo más acertado. Alrededor de un minuto y medio después de comenzar el asalto, Hamed conectó primero un gancho de izquierda y después un golpe cruzado de izquierda que derribó a Kelly por segunda vez. Kelly pudo continuar, pero el príncipe siguió asestando golpes potentes. Kelly trató de responder y asestó un gancho de derecha a Hamed, haciéndole tocar de nuevo la lona y ganarse un tercer derribo. Kelly continuó atacando. Sin embargo, Hamed fue capaz de aguantar los golpes y luego aterrizar un fuerte gancho de izquierda que envió a Kelly al suelo por tercera vez. Kevin fue capaz de levantarse a la cuenta de 10, todavía estaba conmocionado. Alrededor del minuto 2.27 del cuarto asalto, el príncipe Nassim ganó por knockout este difícil combate. Hamed impresionó al público estadounidense y atrajo aún más aficionados. Han pasado más de 20 años desde el último combate de Nassim Hamed, la leyenda del boxeo británico que hizo ruido en las divisiones menos populares del peso gallo y pluma. La carrera del príncipe Nassim duró solo 10 años, pero tuvo momentos más impresionantes que algunos de sus contemporáneos. Aunque algunos le consideraban extravagante e incluso arrogante, el príncipe Nassim era adorado por muchos por sus atrevidas y emocionantes actuaciones sobre el cuadrilátero. No le asustaba ensarzarse en una pelea, pero rara vez salía mal parado de ella. El impacto de Hamed en el deporte aún puede apreciarse hoy en día, ya que ha inspirado a innumerables campeones de boxeo y MMA como Tyson Fury, Conor McGregor, Israel Adesanya y Floyd Mayweather. Si te ha gustado este video, dale al botón de me gusta, déjanos un comentario y dale a la campana para activar las notificaciones y no perderte nuestros próximos videos. Y si aún no te has suscrito, considera la posibilidad de hacerlo ahora mismo. Nos vemos la próxima en El Ring.